No es solo la fuerza de un pueblo, es la fuerza de todos los pueblos que ya se redimieron de la esclavitud y la de todos los que en el mundo luchan para erradicar del seno de la sociedad humana la explotación, la injusticia y el crimen. Entre los días 15 y 16 de abril de 1961 se sucedieron tres hechos de trascendental importancia para la Revolución Cubana. En la mañana del día 15 los jóvenes artilleros que protegían los aeropuertos en La Habana y Santiago de Cuba se enfrentaron a los bombardeos y ametrallamientos. Ese mismo día en las entrañas del monstruo, ante el plenario de la Organización de Naciones Unidas, Raúl Roa, el canciller de la dignidad, se dirigía a los allí reunidos no para pedir protección o ayuda ante la agresión imperialista, sino para con voz enérgica y firme acusar al gobierno de los Estados Unidos ante la opinión pública internacional de ser el máximo responsable de los hechos que contra Cuba estaban ocurriendo. El 16 de abril el pueblo habanero acompañó los restos mortales de los caídos y ese día, como resumen de lo acontecido, el comandante en jefe Fidel Castro proclamó el carácter socialista de la Revolución Cubana. Aquí, junto a los restos de los jóvenes heroicos, hijos de obreros e hijos de humildes, reafirmemos nuestra decisión de que al igual que ellos, al igual que ellos pusieron su pecho a las balas, vengan cuando vengan los mercenarios, todos nosotros, orgullosos de nuestra revolución, orgullosos de defender esta revolución de los humildes por los humildes. Y para los humildes, no vacilaremos, frente a quienes sean, en defenderla hasta nuestra última gota de sangre. ¡Viva! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva los campesinos! ¡Viva los humildes! ¡Viva los mártires de la patria! ¡Viva eternamente los héroes de la patria! ¡Viva! ¡Viva la revolución socialista! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Patria Muerte! ¡Enterro! ¡Viva! Otra vez las notas y la letra del himno de Bayamo fueron entonadas con patriotismo, y junto al recuerdo de los caídos, partieron al combate para proseguir el camino de la victoria. ¡Viva la Memoria! Gracias.